Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Quiero irme con tu abrigo en el momento Quiero irme con tu abrigo en el momento